¿En cuanto a la promoción del canal, el equipo de gobierno sostiene que lo que se está efectuando o se ha efectuado es dar cumplimiento a la nación del día de marzo del año pasado? ¿No insistieron en qué es lo que se solicitó en primer momento a pie de la red? Claro, es normal que ellos insistan en eso y que pasen por encima cuestiones tan relevantes como que tuvieron que pedir a los diez días un crédito de 96 millones de euros, que ese crédito te hace tener una serie de compromisos, entre ellos el cumplimiento del Real Decreto Ley 20-2011-30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria, financiera y corrección de déficit público que dice muy claramente, muy claramente, que la contratación de personal laboral se realizará únicamente en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. El Pleno no está por encima de la ley y la ley es muy clara en que en el año 2012 y la decisión, hay que recordar, se toma el 31 de diciembre de 2012, las posibilidades de generación de plazas tienen que estar muy controladas en todos aquellos ayuntamientos que han necesitado pedir dinero público de todos los ciudadanos y ciudadanas de España para poder sanearse, que es exactamente lo que ha hecho el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde Bartolomé González ha generado un agujero de 300 millones y el que decía que sabía cómo solucionar eso lleva seis meses inoperante y en lugar de presentar un presupuesto de restringir los gastos o de mejorar de alguna manera la gestión, lo que quiere hacer es meter a seis personas por la puerta de atrás. Que digan lo que quieran, pero no nos han dado ni un solo papel, ni un solo dictamen que conteste a la pregunta que les hicimos desde hace tiempo de cómo compaginar este Real Decreto con la decisión tomada. El martes que se vote y en función de lo que cada uno vote y en función de lo que se decida pues ya tomaremos las medidas para que alguien que sí que puede decidir decida y me refiero a los tribunales. El señor Gustavo Severien aceptó, y el otro día lo dijo, que iba a llevar a pleno esto a debate. ¿Pero podría hacerlo o no hacerlo? No, no, tiene que hacerlo porque el día 28 de noviembre se nos pasaron informes desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento diciendo que la moción de pleno según el artículo 85.1, es otro frente legal también que tenemos, 85.1 o punto 3, ahora lo miro, para que sean efectivas las decisiones de pleno tienen que pasar a comisión o tienen que volver al pleno una vez vengan acompañadas de todos los informes jurídicos. Y el informe jurídico que emite la propia asesoría jurídica dice que en materia de personal la última decisión la tiene que tomar el pleno. Pues tuvieron que aprobar de manera chapucera el 31 de diciembre algo para traerlo a un pleno posteriormente. Y como ven que todo se está complicando mucho ni siquiera lo traen y tiene que ser una moción de los grupos de la oposición las que abran otra vez el melón. O sea, es una auténtica vergüenza. Si todo era tan limpio, si todo era tan claro, si todo era tan... Pues ¿por qué no lo han hecho antes y lo han hecho conforme a lo que los mismos servicios jurídicos les dicen? Hoy tenemos un alcalde que en un medio de comunicación local anuncia que el presupuesto será austero, emplea esa palabra, y que calcula que a finales del mes de enero estará aprobado y que dice que hemos entregado a primeros de enero el proyecto a los grupos políticos. Esto es mentira. Hoy se publica algo que es falso. Hoy se publica algo que el alcalde dice que nos ha dado el presupuesto y el presupuesto no se ha dado a los grupos políticos. Esto demuestra la falta de rigor absoluta del alcalde Javier Bello, que no es capaz ni de controlar lo que se publica en su boca en un medio de difusión local. Sí que dice que van a ser austeros, pero a la vez que anuncia presupuestos austeros, a la vez que anuncia presupuestos austeros, la primera medida del año 2013 o la última medida del año 2012, mejor dicho, es meter a seis personas en el capítulo 1. Y a la vez que anuncia presupuestos austeros, también lo hemos preguntado hoy en Junta de Portavoces, reactivan, por ejemplo, una plaza de farmacéutico que sale a concurso de méritos este lunes. Hoy en Junta de Portavoces, como portavoz del Partido Socialista, he preguntado a Marta Viñuelas, puesto que el alcalde tiene ahora la costumbre de no acudir ni siquiera a la Junta de Portavoces, que cuáles son los criterios que impulsan que se active la plaza de farmacéutico en el ayuntamiento, en detrimento de otras que también se podrían impulsar. ¿Y en qué estrategia económica están pensando para, a la vez de anunciar presupuestos austeros que no nos dan y que mienten diciendo que tenemos, quieren enchufar a seis personas que vienen de una empresa pública, quieren abrir un proceso interno que se pueda abrir, pero ¿qué criterios siguen para eso? Y todo esto además sin director de recursos humanos porque les ha dimitido. La respuesta ha sido ninguna. No hay ningún criterio. Y estamos muy preocupados. Y el alcalde no da la cara. O da la cara en entrevistas que parecen que están grabadas hace tiempo y que tienen la desfachatez de no corregir y sumir en el caos a la gente, porque ahora mismo cuando la gente lea que tenemos los presupuestos, algunas personas del Partido Socialista nos llamarán, compañeros, y dirán bueno, empezamos a analizar los presupuestos hoy, no, 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 no lo vamos a analizar porque no hay presupuesto. Es mentira. En lugar de diseñar el presupuesto 2013, han estado dedicando sus mejores esfuerzos a justificar cómo meter a seis personas en el ayuntamiento. Esa es la realidad que queda de las navidades. Sobre la dimisión del director de recursos humanos hemos preguntado, porque es un puesto clave en este ayuntamiento y más en la situación actual. La respuesta es que ha sido un motivo de dimisión personal y que no tienen idea de contratar a nadie externo, sino que con alguien de la casa del ayuntamiento cubrir ese puesto. Eso es lo que sabemos oficialmente. Sobre el tema de las negociaciones del equipo de gobierno, y parece ser que muy particularísimamente del alcalde, con algunas secciones sindicales, pues oficialmente no tenemos ningún conocimiento. Conocemos lo que nos podemos enterar en los medios de comunicación, pero oficialmente no ha habido ninguna reunión ni ninguna comunicación de en qué se ha modificado el convenio con los trabajadores. En este ayuntamiento lo que hace falta es una reorganización profunda de los servicios municipales, no para desmantelarlos, sino para prestigiarlos. Lo que hace falta es un parque de servicios, no con menos funcionarios y trabajadores municipales, sino en el que los trabajadores municipales y los funcionarios municipales tengan los medios para poder trabajar y la organización para poder trabajar, y así no tener que recurrir sistemáticamente a contratas que luego hacen las cosas más caras y en peores condiciones. Trabajar 37 horas y media sin ningún objetivo. Sobre trabajar 35 con objetivos, el Partido Socialista se queda con trabajar 35 horas organizadas y que den verdaderamente un servicio a los ciudadanos. Lo que ahora mismo necesita Alcalá de Henares es conocer cuál es la propuesta que hace el equipo de gobierno sobre el ayuntamiento de Alcalá de Henares y sobre cómo va a invertir los recursos públicos que pagan los ciudadanos con sus impuestos. La prioridad ahora es que Javier Bello diga a los ciudadanos a los que les cobra el IBI, a los que les cobra tasas, en qué va a emplear ese dinero del IBI de las tasas. Porque Javier Bello es alcalde sin haber presentado ningún programa político, porque él no fue cabeza en las elecciones, ni ningún programa posteriormente cuando fue elegido con los votos de UPyD, en un proceso interno en el Pleno Municipal. Por lo tanto, es un alcalde in alvis, del que no sabemos más que declaraciones contradictorias en prensa, pero que nunca ha puesto negro sobre blanco su proyecto de ciudad. Y al día de hoy el proyecto de ciudad es el presupuesto del año 2013, en el que con claridad se vea cómo lidian con lo que destapó ese informe de la Cámara de Cuentas y con una realidad económica que intuimos que es muy mala en el ayuntamiento, pero que no tenemos concreción de ella, porque no han publicado un solo dato. Lo que creo que de verdad necesitan los ciudadanos de Alcalá de Henares, por decencia, es que su Gobierno les diga cuál es su plan. Y a partir de ahí los demás grupos tendremos la obligación, no pequeña, de analizar lo que propone el equipo de Gobierno y ver cómo podemos mejorarlo o cómo podemos ser alternativa a ese equipo de Gobierno. Si desde luego la ruta del equipo de Gobierno es no presentar presupuestos, mala ruta es. Si desde luego la ruta de Javier Bello es volver al pasado de falta de rigor en todos los aspectos económicos y de preferencia de lo privado sobre lo público, pues mal empezamos. Por lo tanto, la moción de censura, si tiene que nacer, nacerá de la incomparecencia como la que se está produciendo actualmente del equipo de Gobierno en los problemas reales de los ciudadanos.